¡Suscríbete al canal! Telenote 2023, un gran gusto, un gran honor de estar aquí compartiendo, entenderán los nervios, hay mucha emoción en todo un equipo que viene trabajando desde hace mucho por este informativo 2023, que les puedo asegurar que está lleno de ganas y de responsabilidad por la tradición que tiene el nombre de Telenote aquí en el Uruguay. Por supuesto que una redacción le da el aval periodístico y profesional que corresponde a un informativo de esta jerarquía, pero además la compañía de dos excelentes profesionales, amigos como Viviana Ruggero y Emilio Zaguirre. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este Telenote 2023, bienvenido Jaime a esta casa. Hola Emi. Y entenderán que hoy es un día de mucha alegría para todos nosotros, estamos iniciando una nueva etapa que de alguna manera es una renovación del compromiso. Primero con todos ustedes que están del otro lado y que todos los días nos dejan entrar a sus casas. Y después con el oficio más lindo del mundo, que como dijo García Márquez, es el periódico. Hola Vivi, Jaime, bienvenido de nuevo a este estudio, es un gusto tenerte acá, el gusto de saludarlos a todos. Estamos realmente muy contentos, estamos muy entusiasmados con esta puesta en marcha de este Telenote 2023. Como ustedes verán, la casa se renueva, las caras de este lado, las caras al frente de Telenote también se renuevan. Y estamos trabajando para renovar sobre todo la forma en la que contamos las noticias. Lo que no se renueva, lo que no cambia, está cimentado acá, es el compromiso con la información. Un compromiso que Telenote mantiene desde hace casi 55 años. Por eso lo que queremos es trasladarles a ustedes la invitación para que nos acompañen en este 2023. Por supuesto que, como les decía, hay mucha gente que viene trabajando desde hace muchos meses para que este Telenote 2023 sea como tiene que ser. Sobre todo, pensando en ustedes, porque primero estás vos. Así que vamos como corresponde a los avances, a los titulares de este programa. Continúa la preocupación de diferentes sectores productivos por la falta de agua. Desde el gobierno y diferentes asociaciones analizan medidas para paliar la situación de déficit hídrico. Intensa actividad de bomberos durante todo el fin de semana. Las condiciones climáticas, de falta de lluvias y altas temperaturas, sumado a las imprudencias, complican la situación. ¿Cómo se forman los policías? La escuela de policía por dentro. Daro se pone en la piel de un recluta y todo puede pasar. Preocupa el desafío apagón. ¿De qué se trata? Una modalidad que circula en TikTok que provocó la muerte de una niña. En Telenoche hablan los expertos. Y como les decía, la sequía, la sequía es preocupación. Por supuesto que, como les decía, en los avances tenemos a las autoridades, a las diferentes asociaciones de productores agropecuarios que justamente están analizando la situación durante todo el fin de semana. Ha habido intercambios allí de información, sobre todo además pedidos por parte de sectores rurales que necesitan señales y también soluciones concretas para una situación difícil. Además, los pronósticos meteorológicos no son los mejores. El gobierno está tratando el tema con prioridad y por eso tenemos a Bruno Barreto desde Torre Ejecutiva. Bruno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Como te va Jaime, el saludo para todos. Es inminente la extensión de la emergencia agropecuaria dado el actual déficit hídrico por la falta de precipitaciones. Hace minutos, nada más, acaba de culminar la reunión de la Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos que en este caso incluyó al Banco República y a las empresas públicas teniendo en cuenta la asistencia que se prevé dar a los productores rurales. Más temprano hubo una reunión en el Ministerio de Ganadería encabezada por el titular de esta cartera. Estamos hablando de Fernando Matos, quien recibió a las gremiales rurales para conversar sobre el tema teniendo en cuenta lo que significa para los productores rurales la falta de lluvias no solamente para lo que tiene que ver con las pasturas, sino también con los animales. Matos dijo que va a haber una asistencia para todos los productores y lo que tiene que ver con el área rural, pero también dijo que el gobierno ya va a comenzar a trabajar con lo que tiene que ver con los problemas estructurales que refieren a la falta de lluvias y en ese sentido también se refirió al proyecto Arasatí, recordemos que está elaborando el Poder Ejecutivo para abastecer del suministro de agua potable al área metropolitana. Pero si les parece vamos a ver a escuchar lo que decía Matos al respecto luego de terminar esta reunión con las gremiales rurales y el Ministerio de Ganadería. Se convoca al Comité Asesor de la Emergencia Agropecuaria con un 99% de posibilidades de que se renueve porque está a la vista todo lo que está ocurriendo. Nosotros declaramos la emergencia agropecuaria el 24 de octubre, es decir, vamos para cumplir los 90 días y lejos de revertirse la situación se ha agravado bastante. Las próximas semanas son decisivas, si no hay lluvias que puedan revertir la situación vamos a tener afectación también en los cultivos que todavía, a no ser el caso de los cultivos de riego o de los cultivos que están, por ejemplo los maíces de primera que han tenido un fracaso bastante generalizado porque no les llovió en buena parte del ciclo y ya están en una etapa de marchitamiento que no tienen reversión seguramente si esto puede ocurrir con los demás cultivos si en las próximas semanas no tenemos precipitaciones. ¿Y qué consecuencia tiene eso en el mercado y qué consecuencia tiene en el consumo en definitiva de los uruguayos? No, el mercado va a ser visto afectado.